Voy subiendo como el humo en la ciudad Cada paso que doy es pura realidad No hay descanso en la jungla de asfalto Donde sueños se forjan entre sudor y llanto Miro al espejo y veo el reflejo De un guerrero urbano con un gran complejo Las calles hablan, el silencio grita Y yo sigo en la lucha sin perder la pista Sigo en la mía, con el frío afilado En el barrio, donde todo es complicado Vida de trap, no hay pausa ni paradas Seguimos firmes, no nos rendimos por nada La vida es nuestra casa No hay tiempo para pasar La vida es una batalla Y nosotros somos la ráfaga Y ni nos soñaba como un cielo despejado Ahora corro bajo lluvia esquivando el pasado Las luces de neón me irían en la noche Mientras mi mente lucha por soltar el broche Gente viene y va, rostros en la bruma Pero sigo mi camino, no pierdo la pluma Escribo mi destino en versos de plata Con cada rima, con cada rima, mi espíritu desata Sigo en la mía, con el frío afilado En el barrio, donde todo es complicado Vida de trap, no hay pausa ni paradas Seguimos firmes, no nos rendimos por nada La vida es nuestra casa No hay tiempo para pasar La vida es una batalla Y nosotros somos la ráfaga El reloj no para, el tiempo se desliza Cada segundo cuenta, mi mente analiza Entre sombras y lutes Sigo en mi ruta Con el corazón de atero La mirada astuta Mis hermanos en la lucha Juntos en el fuego Cada día es un reto Cada paso es juego No hay cadenas que me tienen Soy libre en mi arte Este es mi reino Yo soy el estandarte La vida me enseñó a pelear sin tregua A no confiar en nadie A romper la regla Los días son duros Pero yo soy más Con la fuerza de león Siempre un paso más allá Sigo el pie de guerra Con mi crew a mi lado Nadie puede detener Este ritmo desenfrenado El vidre tumba Mi voz se hace En esta selva de concreto Mi espíritu avanza En este mundo Mi voz es mi escudo Cada línea que escribo Es un sueño desnudo No entrego en las calles La lucha es constante Pero mi fe es mi guía Mi fuerza es radiante El ritmo es mi aliado El beat mi latido En cada rima que lanzo Un sueño perdido Sigo adelante Sin mirar atrás En esta senda de trap Nadie me va a parar Sigo en la mía Con el flow alfilado En el barrio Donde todo es complicado Vida de trap No hay pausa Ni paradas Seguimos firmes No nos rendimos por nada Ven, ven, ven La calle es nuestra casa Ven, ven, ven Tiempo para atrasar Ven, ven, ven La vida es una batalla Ven, ven, ven Y nosotros somos la ráfaga Y así seguimos En esta jungla urbana Con el corazón de fuego Y la mirada insana Cada rima es un golpe Cada verso es un grito En este mundo de caos Nosotros somos el mito La vida es dura Pero yo soy más fuerte Con el ritmo en mis venas Enfrento la suerte Sigo y vos adelante Sin mirar atrás En esta senda de trap Nadie nos va a parar La vida es una batalla La vida es una batalla La vida es una batalla La vida es una batalla